No, de verdad, no, es compadre, es compadre, es compadre, es compadre, es compadre, le digo a Pepe, es mi amigo, y a Lito, y él, si que me digan, hijo, yo voy a ayudar, ok, amigo, 10 millones, o sea, aquí, no, no mames, güey, eso me diste tú, 500 dólares, y este, y el, y dos mil fiches celulares, o sea, fue puta madre, no mames, güey, son tan de nada, o sea, pero, pero nunca dan, Ese no me duque a nadie, no, no, se lo van a pedir, mamones, no, no, pero, es que el monopolo, es que el monopolo es la fugida, claro, pero bien, porque aparte, lo fui a ver, lo fui a ver y estaba hablando con el checo, tenía un casco, ¿Era de mi café, Gabo, por favor? Gracias. ¿Se lo dejo o se lo voy a venir? Gracias, eh. ¿Dónde se dices tú? En el médico. En el barrio, compañeros, los de Gil, Álvaro Fernández, chingas, puta madre, pero en el barrio, en el barrio, en el barrio, con una reforma verga, o sea, para que se caigan, apretarlos, se van a caer. Mira, yo ahorita me dijo, no, le dije, él ha cumplido, que meta el bote, al pan, al pete, no, se meta con nosotros, el siete, puta, nos estamos tomando un café con él. Muy bien, me dijo, me dije, nada más tengo interés en una cosa, le dije, la reforma fiscal, no, esa es la que quiere meterte, o sea, ni chingera, no, esos hijos de su puta madre, es la primera que trae. No, además, además, pues la presentó él, así me dice, no, no, para, la minera, güey, yo tengo la minera, yo la hice, sí, está parada, se va a ir a llorar, desde el grupo médico, y el link, y la Rambos, a barra, todos los cabrón, nos van a mamar, la mierda, la minera, y luego, me díate, oggi una historia,